¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, comencemos El día de hoy les traigo sus combates, gracias a nuestro amigo Naki, muchísimas pero muchísimas gracias También a nuestro amigo Iván y a nuestro amigo Seda, muchísimas pero muchísimas gracias hermanos Y la verdad siendo honestos, vamos a ver ahorita el rendimiento de Ursaluna, a ver que tan bueno es en el Community Day Miren este ataque cargado, miren Fuerza Equina, de verdad está potente Estamos probando aquí el Pokémon en sí gente, así que se van a dar cuenta del duro, del duro, del duro daño que hace Miren, 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 por ejemplo Fuerza Equina aquí y pum, o sea, one shot a todo lo que se mueva A todo lo que se mueva y encima tiene un Lapras puño trueno, o sea, podemos darle con todo Casi llegamos al puño trueno hermano, casi llegamos al puño trueno Y bueno, solamente quería decirles hermanos, en mi opinión, en mi opinión Ursaluna vale 100% la pena Para las personas que digan, ay no le han quitado Garra Umbria Hermanos, no le han quitado Garra Umbria, nunca ha tenido Garra Umbria, ¿vale? Nunca la han puesto en primer lugar, ¿vale? Que lo iban a poner seguramente, seguramente que sí lo iban a poner Pero a ver, hay que ver lo que tenemos, no nos podemos quejar por algo que no tenemos O sea, vemos lo que tenemos ahorita, Placaje, Placaje lo han mejorado Es un básico decente, así que no me vengan a decir que, no sé, Ursaluna no vale la pena Escuché un montón, escuché un montón que decían Ursaluna ya no vale, no sirve, ya no nerfearon Hermanos, les aseguro 100% que le van a dar Garra Umbria Y van a ver cómo se van a arrepentir de no haberse hecho uno bueno De verdad, yo de ustedes me lo hago, háganse uno bueno, por favor Aquí por ejemplo, estamos viendo con match contra pokés potentes Por ejemplo, Toxapex, está bueno Vamos a ver el puño trueno cuánto daño es Toxapex es un poké sumamente tanque Y miren el daño bestial que hace O sea, hace un daño tremendo, tremendo de verdad Y claro, resistimos los puya nociva Así que otro puño trueno, el oponente va a tener que escudarlo Y aquí nos sacan a un Octillery Octillery es de mis pokés favoritos también Gente, es muy, muy papelón Y bueno gente, como les quería decir Creo que vi en 8 bits Que deberían tener uno purificado Ojo, uno purificado Con el Legacy de retribución ¿Cómo hacen esto? Pues, evolucionen a su... A su este, a su... A su Ursaluna Y después lo purifican gente No hay nada más Dice que tiene mejor match Yo aún no he testeado eso Pero es 8 bits Yo confío en él Así que, bueno gente Solamente les voy a decir también Que... Nada Que nada No, no, no Está potente, está potente Me gusta mucho, me gusta mucho el poké En sí, la animación Miren, miren cómo sale O sea, van a ver cómo sale Todo potente, todo grandote ¿Vale? Y... Y está, está bueno Está bueno gente A ver, les estoy Bueno, les estoy presentando aquí Un equipo Un equipo bueno Para la... La Liga Super Y ojo que yo lo recomiendo Yo lo recomiendo con Puño Trueno Y con Puño Fuego Va, con Gar... Cuando le den Garra a Umbria hermanos Puño Trueno y Puño Fuego Va a ser su set ideal Aquí terminamos por hacerlo a básicos Y aquí un Puño Trueno No, no, eh Aquí era Puño Trueno, eh El oponente ya... Bueno, no, se coló Se coló básico No importa En Liga Ultra hermanos En Liga Ultra Siento que va a ser Una de sus mejores ligas En Liga Super No se va a ver tanto A menos que sea en temática Es como un Diggersby El mismo tipo Normal, este... Tierra Pero es que Diggersby Claro, te aguanta muchísimo más La verdad Es que te aguanta muchísimo más Aquí estamos contra un Sableye Por ejemplo Vamos a hacer Es intentar Baitear Con el Puño Trueno Y luego seguramente Con el... Con el Forcequina Dejamos pasar Puño Trueno Y es que, claro Forcequina lo hubiese Destrozado Es que sí, también O sea Siendo honesto Se ve la diferencia O sea Con Garra Umbria Lo hubiésemos farmeado Después de un Puño Trueno Pero no hay ningún problema Hermanos De verdad Estoy seguro Que le van a poner Garra Umbria Y si no le ponen Pues sería una tremenda F Para este Poke Que la verdad Está brutal Su rendimiento Es fenomenal Extraordinario En Master En Master La va a romper Con Garra Umbria Seguramente Les voy a estar trayendo En Liga Master Pero bueno No me quiero enrollar Más en el tema Vamos a terminar Por formear Este Puchamón ¿Qué más les puedo decir hermanos? De verdad Está potente O sea Yo he visto Un montón de Un montón de comentarios Que dicen Que no Que no Que no Que no le van a dar No Que Placaje es un mal ataque Placaje es uno De los mejores ataques No De Mejana Tampoco No se mamen No se mamen Es buen Es buen ataque Es decente Es decente Lo mejoraron Y se volvió decente Así que se puede usar Se puede usar Incluso A Diggersby En la 1500 Se le recomienda Con el básico De Placaje Ojito A Diggersby Siendo Un Pokémon Sumamente bueno ¿Por qué Con Placaje? Porque le hace neutro A todo A todo lo que se mueva Le va a ser neutro Diggersby Ojito Ese datito También Por ejemplo A Greeden A Greeden En la Ultra Se le recomienda Con Placaje También Porque el match Contra Talonflay Mejora una barbaridad Pero claro Si comparamos Placaje Con Garra Umbria Garra Umbria Gana de por ley Pero es que ya No le han puesto Gente No le han puesto Pero le van a poner Estoy seguro Seguramente en el cambio De cuando terminen La Este La GBL Van a poner Nuemos ataques Como siempre Y ahí le van a poner Pum Garra Umbria Para Ursa Luna Y se van a dar cuenta Del potencial Y de lo que va a brillar Ese poke Y si pasa eso hermanos Yo voy a ser Uno de los primeros En traerles Un equipo sólido Para la liga Ultra Porque la ultra Es su mejor liga Bueno no Su mejor liga Es la master Roto en la master Rotisimo Roto es poco Rotisimo Vale Aquí terminamos Por ser los básicos No voy a narrar Mucho las partidas Hermanos Solamente quiero que Quiero que sepan La opinión que tengo Sobre Sobre este Sobre el Community Day Porque si Varios me preguntaron Si oye Debería ser El Community Day Y si no puedo hacerlo No me pierdo nada A ver gente Una cosa es no poder hacerlo Por temas de trabajo De No se De estudios Vale Eso es entendible No hay ningún problema Lo pueden hacer en diciembre Que en diciembre vuelve Todos los Community Day Recuerden que De este año Y del año pasado Así que Vamos a tener Muchos Community Day En diciembre Y pues bueno Solamente les quiero decir Que Está bueno Está bueno Háganse uno Super Ultra Y master Recomendado Los tres Los tres si o si hermanos Los tres tienen que hacerse Vale No que no quiero ser Tienen que hacer Porque después se quejan De Ay porque no me hice este poke Ahí está Ahí está Ahí está Es mejor prevenir Que lamentar hermanos Una vez que salga Para master Uff Va a ser Top 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 Uff Es que le va a ganar A todo Dios A todo Dios Y más con el puño fuego Puño trueno Que le dieron Puño trueno No tanto A ver Puño trueno No tanto Pero porque puño fuego Si le dieron Algo Algo de mucho Mucho juego E incluso Como les digo En super Podemos llevarlo Con un placaje Puño trueno Puño fuego Uff A lo himno Como se lleva himno Con puño fuego Y puño trueno Tiene una certera Tiene bola sombra Tiene puño hielo Pero se lleva con eso Puño fuego Y puño trueno Pero claro En temáticas Va a romper Si Segurísimo Que en temáticas Va a romper Se lo va a rifar De verdad Va a estar potente El Ursaluna Y Diggersby también Imagínense un ABB Con Ursaluna Y Diggersby Hermoso ¿Verdad? Muy muy hermoso En Ultra En Ultra Es un crack En Ultra va a ser un crack Cuando le den garra a Umbria Es que tampoco Es que en Ultra si Porque se va a cargar A Giratina Se va a cargar No se a ¿Cómo se llama este? Se me olvidó el nombre Pero por ejemplo A Reisil también Se lo va a cargar Si se dan cuenta Ese Ese ataque cargado Que le dieron Su Legacy Está potente Está bueno Está bueno Y aquí el oponente Tiene onda certera Seguramente Y foco resplandor Claro Es que Es que a ver Electrocañón Si o si tiene que ir Lo pueden llevar Con Electrocañón Y con ¿Cómo se llama este? Electrocañón Y su Foco resplandor Los dos Lo pueden llevar Muy bueno Aquí por ejemplo Claro Ursaluna Es lo que tienes que hacer Para terminar Por farmearlo Si lo terminamos Por farmear Perfecto Veamos que Puchamón Regresa Que sale Que sale Y tenía Ahí su Frosla Se lo ponen Trueno Está potente Está potente De verdad Es que tiene cobertura Para mucho Ahí Con eso Tiene demasiada Cobertura Con eso Tiene mucha Mucha Cobertura Y aquí Vamos a llegar Al triturar A las justas Y después Creo que con un Puño Trueno Sería suficiente Y bueno Preciosos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero Un montón Y espero verlos En el siguiente Video Después de destrozar Este Frosla Con su Fuerza Equina Si Con Fuerza Equina Es que Frosla Hasta que Hasta que Se resiste Vale Gente Así que Después de este Fuerza Equina Me despido Hermanos Voy a traerles También Video Ultra Si quieren Que ahorita mismo Solamente Díganlo Díganlo Yo lo traigo En el minuto Presetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a ser Valor Que quiero contar Sobre el tiempo Si le vas a argumentar